Estoy contento porque satisfecho, porque la presidenta electa está cumpliendo con ese mandato del Consejo del movimiento nuestro, de Morena. Hago un paréntesis, creo que se está cumpliendo con lo acordado. Quiero mucho a Noruega, lo estimo mucho, es un dirigente de primera. Nada más que ese acuerdo se hizo con militantes y dirigentes de Morena. Acuérdense que hubo un reclamo de él, de que no se le había invitado, pero eso ya fue parte de la decisión que se tuvo ahí, de que se tenía que invitar. Ahí mismo en esa reunión primera se decidió que para el caso de los otros partidos, se les tenía que pedir a ellos que decidieran de acuerdo a sus procedimientos y que postularan a uno para participar en la encuesta y para ser más claro. Y el acuerdo original tenía que ver con los que participaban en el movimiento Morena, para aclararlo bien. Y no se trata de polemizar sobre esto, yo no tengo nada que ver, nada más que se tiene que procurar la unidad y aceptar los acuerdos. ¡Gracias!